Bueno, vamos a ver cómo hacemos para elaborar la revista digital. Primero y principal, vamos a ver con qué programa lo utilizamos. Por ejemplo, aquí tengo un documento, un archivo, en donde te muestra directamente la página inicial de cómo elaborar la revista. Copiamos, pegamos, y directamente nos va a aparecer la página inicial. Por ejemplo, aquí está la página inicial de cómo elaborar nuestra revista digital. Hay distintas formas, ¿no? A través de una forma personalizada, desde cero, donde podés cambiar tipo de letra, tamaño, fuente, estilo, poner imágenes, textos, un montón de cosas. Es más, de hecho, tengo una de muestra, la de Laltos. Por ejemplo, vamos a poner aquí la de Laltos, al comienzo. Vamos para ver, ¿ves? La etapa digital la podés elaborar desde Corel, Photoshop, Illustrate o InDesign. O cualquiera de los programas de diseño gráfico, elaborás una etapa o simplemente con Word también, ¿sí? También lo podés hacer con las herramientas que tengas. Pero lo importante de esto es que lo tenés que convertir en PDF, eso seguro. Para después poder subir todos los archivos esos y que todos queden compactados de la forma digital. Por ejemplo, aquí podés fogear, podés transformar, utilizar tablas, podés utilizar todo lo que manejás en Word. O podés utilizar algún template, alguna plantilla, después la modificás y vas modificando todo lo que necesitas. Pero te voy a mostrar la forma más rápida, más dinámica de cómo podemos exponer nuestros trabajos, ahora que vienen las muestras, unificar, por ejemplo, varias materias y poner aquí, como hicimos en Laltos, varias materias con los nombres de los profes, que pusieron sus trabajos. Después, bueno, obviamente están los trabajitos de los chicos, historietas ciudadanas, parte 1, parte 2. Ahí contamos. Y bueno, algo tranqui, algo rápido y algo que llama la atención porque es digital, ¿no? Está buenísimo. Directamente esto se va a generar un link en donde vos lo podés compartir con las redes sociales y todo. Pero bueno, dijimos, este es, digamos, un trabajito que se hizo con Laltos. Vamos a ver acá, está la página inicial. Después vos podés registrarte a través de Facebook, podés entrar a través de mismo Gmail y lo demás, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí también en este mismo documento tengo este link que es el que te va a permitir ingresar en la página de comienzo. Yo acá estuve trabajando haciendo una pequeña muestra de los archivos que vamos a poner ahora en esta semana con el Urquiza. Entonces, bueno, básicamente vamos, ahí están, yo ya los tengo abiertos, control C, aquí vamos a pegar como para que veamos desde cero cómo la podemos implementar. Y aparte ahí, bueno, ya nos va a aparecer el nombre de la plataforma esta digital para elaborar la revista, ¿sí? Que está aquí el nombre. Bueno, básicamente esta es la que yo elaboré algo, como para algo rapidito, como para mostrarte. Bueno, básicamente nosotros acá podemos subir los PDF, pero ¿qué pasa? Hay que transformarlos primero porque los documentos yo los tengo acá en Word. Hay distintas opciones que podemos utilizar desde los navegadores, podemos utilizar desde los navegadores y convertirlos directamente de forma online, en formato PDF. O con algún convertidor, acá tengo uno también, pero lo más fácil a mí me parece que es directamente trabajarlo con Word. Tenemos dos formas de transformarlos. Ahora yo te voy a mostrar cómo lo vamos a marcar. Por ejemplo, tenemos aquí, estos son los documentos, ¿ves? Que vamos a trabajar con los chicos en esta semana. Bien, creo que ya te los mandé a estos. Así que vamos a hacer una cosa. Ahí vamos a ver cómo se transforma. Archivo, y vamos a la opción donde dice guardar como. Hay dos formas, ¿sí? Por ejemplo, en archivo, guardar como. Y vamos a la opción acá donde dice convertir documento a PDF. Convertir documento, ¿sí? Ahí me va a pedir a mí que yo le ponga a dónde quiero transformarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos acá. Convertir de Word a PDF. Vamos a poner aquí. Primero. Listo. Así de simple. Se transformó. Ese sería un paso. Ya está transformado en PDF. Este documento de Word. El otro documento que te había dicho es al revés. Para convertir documentos de Word a PDF. Perdón, de PDF a Word. Y viceversa. Bien, vamos a la de segundo. Te voy a mostrar el segundo método. Este es tercero. Sexto, cuarto, segundo. Acá. Bueno. Vamos a segundo. Archivo. En el caso de que no tenga la opción de archivo guardar como. Este es un truquito. Vamos a la opción de imprimir. En imprimir. Vos vas a tener la opción de acá. Especificada tu impresora. Yo acá porque ya lo cambié. Pero generalmente ahí vas a tener. Si tienes una HP, una Epson. En este caso tengo una Epson LX 1300 serie. Yo por ejemplo de esta impresora. Yo hago clic ahí. Imprime. El truco está acá. Hacemos un clic. Y ahí vamos a la opción. Donde dice. Convertir. Acá ven. Print to PDF. Ese es el truco. Hacés un clic ahí. Y vas a la opción de dibujito. De imprimir. Como si fuese que vas a imprimir. Pero te lo va a guardar como PDF. Mirá. Ahí hacemos un clic. Y ahí. Ya le ponemos el nombre. Segundo. Listo. Tenemos guardado el documento. Bien. Vamos. Con tercero. Hacemos lo mismo. Hacemos clic en archivo. Imprimir. Vamos a hacerlo. Los seis. Si. Vamos a poner los seis. Como para después elaborar una pequeña revista. Con los seis archivos. Los documentos. Imprimir nuevamente. Y vamos a la opción. Vos podés ponerle todos los documentos. Esto es previo. ¿No? Ya. Teóricamente. Tercero. Vos ya lo podrías ir modificando. Le podés ir metiendo todos los documentos que vos quieras. Pero siempre transformarlos en formato PDF. Ahí ya lo transforma. Vamos a ir a cuarto. Vamos a hacer lo mismo. Archivo. Vamos a ir a la opción imprimir. Imprimir por acá. Y ahora lo vamos a guardar como cuarto. Cuarto. Ahí está. Y vamos al último documento. Archivo. Sexto. Ahí vamos. Imprimir. Y aquí le ponemos el nombre del archivo. Sexto. Perfecto. Listo. Ya tenemos los seis documentos transformados de Word a PDF. Ahora sí viene la parte interesante. Como hacemos para hacer la revista. Perfecto. Aquí tenemos la página. Habíamos dicho. Subimos. Opload PDF. Aquí hacemos un clic. Y ponemos los archivos. O directamente abrimos la carpetita. Podemos hacerlo de a uno. O seleccionamos todo junto. Y lo tiramos aquí adentro. ¿Sí? Entonces. Ahí tenemos. Directamente. Esperamos un poquito. Fíjate. Ahí empieza a cargar todos los documentos. Todos los que ya tenemos transformados. ¿No? Bueno. Esperamos un poquito. Una vez que esto ya aparece la tilde. Ahí. Ta-ting. Ya quiere decir que ya está todo. Ok. Tiene que aparecer el botoncito Next. Como para poder pasar a la siguiente página. Ahí está. Perfecto. Siguiente. Next. Bien. Y ahí tenemos el preview. Una base de un preview. Una vista previa. De cómo va a quedar nuestra página. A ver. Espectacular. Mira qué lindo. ¿Eh? Con todo lo podemos mover desde acá. Como si fuese que la estamos fogeando a la página. ¿Ves? Moviéndola desde acá. O podemos venir desde acá. ¿Ves? Desde acá. Para atrás. Para adelante. ¿Ves? Entonces. Ahí vos lo vas manipulando como vos quieras. Bien. Lo último para hacer. Después ya te digo. Le puedes hacer una tapa. Con los programas que vos quieras. Siempre transformarlo a PDF. ¿No? Bueno. Ahora vamos a donde dice. Guardar. Y compartir. Y aquí viene la cuestión. Vos por ejemplo. Le podés poner los nombres. Títulos. Descripción. Todo eso. Pero acá lo compartís. A donde dice. Publicar. ¿Sí? Publicar. Y ahí te va a generar el link. Es el link que yo te decía. Que lo podés. Acá está. ¿Ves? Este lo copias. Y lo publicas en algún tablón. En algún muro. En alguna página web. O directamente lo convertís. Lo pasás por WhatsApp. No sé. A través de una red social. Lo que quieras. Si no directamente lo pegás en un navegador. Cuando la persona lo ponga ahí en el navegador. Automáticamente va a aparecer tu revista. ¿Ves? Es todo tal cual como habíamos visto en el previo. En la vista previo. ¿Sí? En el previo. Perfecto. Y así. Así de rápido. Así de fácil. Has creado tu revista digital. De esta manera podemos exponer los trabajos de los chicos. ¿Sí? Con todas las actividades informáticas. En nuestro caso. Vamos a ir poniendo todos los trabajos. Para que se puedan ir, digamos, compactando. Tanto los cursos de la mañana. Como los de la tarde. Bueno. Eso es todo. Generalmente creo que cualquier cosita. Cualquier duda. ¿Eh? Estamos para responder inquietudes. O algunas cositas que nos salgan. ¿Ok? Bueno. Bueno. Bye. Chau chau.